Música Miércoles 14 de junio del 2023, mi nombre es Abraham Cobian y el día de hoy voy a tener el honor de transmitirte las noticias. Estás en tu noticiero favorito, Eclipse Noticias, estamos en Mérida, Yucatán y a mis espaldas está el edificio de lo que antes fue la oficina de telégrafos y correos, disfrutando de este calor rico en la blanca Mérida. Pero antes vamos a esta imagen viral. Con razón el pasaje subió. Pues estamos aquí en su noticiero Eclipse Noticias y estamos disfrutando de este calor en Mérida, Yucatán. Y te tengo noticias acerca de él porque ha llegado a 42 grados centígrados. Calor extremo en Yucatán, temperaturas superiores de 42 grados. En los últimos días Yucatán está ardiendo con temperaturas entre 40 y 42 grados Celsius, con sensación térmica de los 52.6 grados Celsius. El pasado fin de semana se registraron las temperaturas más altas de este año, pues los termómetros alcanzaron los 42.3 grados centígrados, con una sensación térmica de 52.6 grados. Y para esta semana las noticias no son alentadoras, pues el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que las temperaturas superarán los 42 grados centígrados y prácticamente se descartan lluvias en el estado. La dependencia señaló que durante los próximos siete días un sistema anticiclónico se ubicará sobre la península de Yucatán, provocando temperaturas muy altas y calor extremo, pues la sensación térmica será de entre 50 y 52 grados centígrados. Se trata de calores muy fuertes para los tres estados de la península de Yucatán, pero especialmente para la entidad. Pues estamos transmitiendo desde la Blanca Mérida de Yucatán aquí con el calor, como lo mencionamos anteriormente, sensación térmica de más de 50 grados centígrados. Tú, ¿cómo combates ese calor? ¿Qué es lo que haces? Manda tus comentarios a las redes sociales oficiales de Eclipse Noticias. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Pero ahora, nuestro reporte con Daniel Martínez. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio del Grupo Eclipse. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad, más que nada por el sur de la ciudad. Miren nada más, aquí este basurero. Estamos en el 83 con 58 del centro, el segundo cuadro del centro. Bueno, aquí, bueno, pues, como habían mencionado, iba a ser un programa de escacharización por parte de, en conjunto con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. El gobierno del estado hizo su programa de escacharización debido, pues, a la cuestión de salud de los moscos en conjunto con la Secretaría de Salud. Sin embargo, este programa, el gobierno del estado ya lo terminó. Aquí es responsabilidad del ayuntamiento de Mérida. Así es que vamos a hacer 83 por 58 del centro. O sea, no puede ser posible de que estos cacharros prácticamente están en toda la ciudad. Nido de moscos. Nido de moscos completamente. Vamos a seguir dando la información, los distintos puntos de la ciudad, donde está hecho un asco. Las esquinas, la gente aún sigue tirando basura, desperdicios, animales muertos y demás, hasta ropa interior y todo lo que sea necesario. Tiran aquí. Verá usted, esto es parte de una infección para los vecinos del lugar. Vamos a seguir recorriendo parte para darle conocimiento de lo que está sucediendo. Pues, un llamado al ayuntamiento de Mérida para que, pues, se ponga las pilas y mueva un poquitito esta situación. Bueno, aquí también tenemos nuevamente 58,91 del centro. Seguimos recorriendo parte de las calles del sur de la ciudad. Seguimos recorriendo parte de esto y, bueno, pues, es un asco. La gente enojada, la gente sin conciencia, bueno, también tirando basura, como usted puede notar. Esto es basura. Estos reportes, ojalá les llegue, pues, al ayuntamiento de Mérida para que tomen cartas en las asuntos. Seguimos recorriendo parte de la ciudad, por el sur de la ciudad. Muchas gracias, Daniel, por tu reporte y vamos a estar muy pendiente del siguiente. Ahora te quiero compartir que en Izamal se van a celebrar a todos los padres por primera ocasión. Por primera vez, el alcalde de Izamal, el profesor Warnel May Escobar, celebrará a los papás en el campo de San Román. El alcalde de Izamal, el profesor Warnel May Escobar, se complace en invitar a todos los ciudadanos a una gran tardeada baile gratuita en el campo de San Román para celebrar a los padres de Izamal y sus comisarías como nunca antes. Esta emocionante celebración promete una tarde mágica llena de diversión familiar. El evento se llevará a cabo el 18 de junio del 2023 a partir de las 2 p.m. en el campo de San Román, ubicado en Izamal. La abejita Cruz, reconocida conductora, estará presente para animar y divertir a todos los asistentes. Además, contaremos con las destacadas presentaciones de los grupos Son La Gozadera Oficial y El Príncipe y su Grupo Oro, quienes harán vibrar el lugar con su talento musical. La tarde no solo estará llena de baile y música, sino que también habrá emocionantes rifas, regalos, sorpresas y diversión garantizada para todos. No te pierdas esta increíble celebración, marquen sus calendarios y únanse a nosotros el 18 de junio en el campo de San Román. Será una tarde inolvidable, llena de diversión y camaradería. Pues esto es lo que va a acontecer el 18 de junio de Izamal. Ojalá y agendes esa cita tú que eres papá y que disfrutes de tu día. Pero ahora vamos a un corte comercial, quédate en tu noticiero favorito, Eclipse Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha hecho Warner May para apoyar al deporte? Warner May Escobar, demostrando su compromiso y respaldo al desarrollo deportivo en la localidad de Yaxche. El alcalde de Isamal, Warner May, encabezó un significativo evento en el que se llevó a cabo la entrega de balones a cada uno de los equipos participantes en el torneo. Acompañado por el profesor Alejandro Rodríguez Moreno, director de deportes, y los directivos de la liga isamaleña, el alcalde reafirmó su compromiso con el fomento del deporte en todas sus disciplinas. El acto tuvo lugar en el campo deportivo de Yaxche, donde los representantes de los equipos recibieron balones de fútbol para fortalecer sus entrenamientos y competencias. Esta iniciativa busca impulsar la calidad y desarrollo del deporte en la región, proporcionando a los equipos los recursos necesarios para su óptimo desempeño. Además de la entrega de balones, durante el evento se realizó una donación especial por parte del alcalde. Pues esto es lo que acontece, Isamal, pero también tenemos noticias que tienen que ver con el Tren Maya. Gobierno avala nueva expropiación de 119 hectáreas para el Tren Maya en Quintana Roo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, anunció este lunes una nueva expropiación de terrenos para la construcción del Tren Maya por poco más de 119 hectáreas, las cuales se ubican en el estado de Quintana Roo. En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la institución informó que la expropiación por causa de utilidad pública abarca un total de 119.74 hectáreas de terrenos de temporal, de las cuales 81 hectáreas son de uso común y 38 hectáreas son de uso parcelado, del ejido Juan Sarabia, municipio de Otón, Blanco, Quintana Roo. Dichos predios serán destinados a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del Servicio Público del Transporte del Proyecto Tren Maya y sus obras complementarias y quedarán a cargo de la empresa Fonatur Tren Maya S.A.D.C.B. Pues esta fue la noticia que aconteció al Tren Maya en Quintana Roo, pero también tenemos noticias de Campeche de lo que exigen los religiosos. Campeche, religiosos piden libertad de creencias, diputado de Morena los agrede. Cerca de 150 personas pertenecientes a grupos religiosos arribaron al Palacio de Sesiones Legislativas para ingresar a una iniciativa que garantice la libertad de creencias, además de otras exigencias que han tenido contra las medidas de separación de los gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional Morena. Durante la manifestación, el diputado morenista Héctor Malavé Gamboa le gritó a tres personas vestidas de monjes y les ordenó que se retiraran del lugar, porque presuntamente eran enviados del obispo José Francisco González González. La presencia de los integrantes de diversos gremios religiosos tuvo como objetivo comprometer a los diputados a leer la iniciativa y darle un posible cauce, pues con la puesta en marcha de la llamada Ley de Violencia Simbólica, aseguran que violentan sus derechos al libre culto religioso. Por ello, reunieron, según Nictejá Aguilera Silva, representante estatal del Frente Nacional por la Familia, más de 50 mil firmas para respaldar la iniciativa que pretende reformar el artículo 6 constitucional. Pues esto fue lo que aconteció en Campeche, pero también te quiero compartir que en Progreso reciben un reconocimiento. Ayuntamiento de Progreso recibe reconocimiento por sus políticas a favor de la transparencia. En el marco de un evento que se llevó a cabo en días pasados en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, INAI, de la Ciudad de México, el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi, recibió un reconocimiento por parte del Consejo Impulsor del Reto de Apertura, Infraestructura Abierta 2022-2023, por su participación con el proyecto piloto Gimnasio Viking Beach, a través del cual se implementaron políticas de datos abiertos a los contratos de obra pública para informar a la ciudadanía por la transparencia y rendición de cuentas. En representación del alcalde, acudió el titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Irene Solís, quien destacó que la prioridad del primer edil al frente del ayuntamiento es implementar acciones para que la información se distribuya libremente y permita conocer de manera transparente las decisiones que realiza su administración. Estamos aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, con yucatecos reales, con personas de aquí, y aquí quiero pedir consejo. Antes que nada, ¿cuál es su nombre y qué le recomendaría a las personas para este calor? Pues, honestamente, yo para este calor, yo prefiero el ventilador y no el clima. Prefiero el ventilador temporalmente, pero a rato me cambio de lugar o cualquier cosa. Hay que variar el lugar donde estás, porque el calor no lo podemos evitar. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Zapata Estrada. Esto es lo que dijo el caballero Antonio, pero ahora vamos con... ¿Cuál es tu nombre? Andrés Maye. ¿Y qué recomiendas, caballero Andrés, para este calor, para las personas que no conocen la Blanca Mérida y quieren venir aquí? Pues para mí, este calor es dádiva de Dios. Y Dios lo puede evitar o lo puede subsanar según como tú creas. Si tú crees que el ventilador te da mucho, mucho forma de un bienestar, puedes seguirlo. Pero para mí, Cristo Jesús es el que da todo lo bueno, todo lo bueno. Correcto. Muchísimas gracias y vamos por aquí, porque alguien está comiendo su boli y está terminando. Caballero, ¿su nombre? Raúl Gocoleo. Caballero Raúl, ¿qué le recomiendas a alguien para que venga aquí y soporte este calor en Mérida, Yucatán? Pues yo no soy de aquí. Ok. ¿Y qué recomiendas? Soy de Ciudad del Carmen. ¿Qué le recomiendas a las personas? Pues hay que hidratarse bastante, porque el golpe de calor es muy fuerte, sí, y tomar mucho suero, sí. Muy bien, pues bienvenido. Ojalá que disfrutes tu estancia en Mérida, Yucatán. Consejos reales de personas que están viviendo aquí el calorcito en la Blanca Mérida. Saludos, mi nombre es Abraham Cobian y continuamos contigo, pero antes vamos a un corte comercial. Saludos, mi nombre es Abraham Cobian y continuamos contigo, pero antes vamos a un corte comercial. Todo en un corte comercial. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Eclipsio.com.mx Eclipsio.com.mx Y nos están llegando mensajes a nuestras redes sociales que te invito a que visites. Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Dice aquí nuestro querido Juan Cobian que está viendo el noticiero, que no se lo pierde todos los días. También por acá, Pedro Pérez está en su trabajo y que le está metiendo muchas ganas, pero que también necesita estar informado. Juan Pedro, lo mejor para este día, para ti, mucho éxito. Y en otras noticias, te quiero comentar que Claudia Sheinbaum va a renunciar. Claudia Sheinbaum dejará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el 16 de junio. Claudia Sheinbaum anunció este lunes su renuncia a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Dijo que la renuncia se hará efectiva a partir del 16 de junio, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Con ello, señaló Sheinbaum, dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esto es lo que compartió Claudia Sheinbaum. Pero en otras noticias, aquí en Yucatán, reciben la Policía Ecológica un llamado por una lesión de un canino. La Policía Ecológica de Canacín recibe llamado por lesión en el abdomen a un amigo canino. El Ayuntamiento de Canacín, junto con la Policía Ecológica, recibieron un reporte de un canino amigo de la cuadra, el cual tenía una lesión en el abdomen. Lo trasladaron al cuartel y se le realizó un procedimiento de limpieza en la herida. Un vecino, al cual le ofrecemos un reconocimiento, se ofreció a adoptar al canino, ahora llamado Fantasma. En tanto, la Policía Ecológica de Canacín seguirán visitando al canino para darle un seguimiento a sus heridas. Pues ahora, te quiero compartir que en Cibicap se iniciaron los trabajos para una nueva planta de agua potable. En Cibicap se inició con los trabajos de la nueva planta de agua potable, con la que se dará la solución al problema de baja presión que durante décadas afectó a los habitantes de la zona. El alcalde Gaspar Ventura Cisneros enfatizó que seguirán trabajando en equipo para que las y los humanenses tengan servicios de la mejor calidad a la altura de lo que UMAM merece. Hoy, gracias a las gestiones que realiza el alcalde con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, se logrará un cambio que ayuda a transformar a UMAM. Pues estas fueron las noticias del miércoles 14 de junio del 2023. Ha sido un honor para mí dártelas por medio de tu noticiero favorito Eclipse Noticias. Estamos en donde se genera la noticia en la calle con los yucatecos en el parque Elogio Rosado. Saludos desde Mérida, Yucatán y te recuerdo, disfruta de este viaje que se llama vida. Nos vemos en el siguiente noticiero. Mérida, Yucatán y te recuerdo.